¡Hola, paisanos! Este es el Super Show de Super Mario Bros. El Super Show de Super Mario Bros. Hoy les presentamos el anfitrión. El premio acumulado en el próximo programa será de 35 centavos. ¡Wow! ¡Es un dineral! Ya lo creo. Bien, la hora del pierde terminó. Mario está helando. Ponle carbón al horno antes de que los inquilinos empiecen a quejarse. ¡Ay, sí, Luigi! Vamos, hermano, a trabajar. La señora de arriba no tarda en pegar en los tubos. Cierto. Escucharemos muchos insultos. ¡Ay, sí! Y yo me estoy congelando. ¡Yo también! Vamos. Pon todo ese carbón ahí adentro. Enseguida, Luigi. Adentro, adentro. Está bien, está bien, está bien. Eso es. Me gusta. Me gusta tu estilo. Yo lo enciendo. ¡Ah, bien, Luigi! Aquí voy. Luigi, muy bien. ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Estás vivo! ¡Despierta, Luigi! ¡Háblame! ¡Luigi! ¡Oh, cielos! ¿Qué le puedo hacer? ¡Ah, sí! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Estás con vida! ¡Claro que estoy con vida! ¡Y bienvenido al programa! ¿Programa? ¿Qué programa? ¿De qué me estás hablando? ¡Taballero! Usted debe ser nuestro primer concursante. ¿Cuál es su nombre? ¡Luigi! ¿Qué me estás preguntando? ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor! ¿Cuál escoge? ¡Puerta número uno! ¡Puerta número dos! ¡O puerta número tres! ¡No puedo creerlo! ¿Cree que es el anfitrión de un programa de concurso? ¡Oh, lo siento, señor! No es la respuesta correcta. Pero descuide, porque tendrá otra oportunidad en cuanto volvamos después de estos mensajes. ¡No se vayan! ¡No es posible! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no, no, yo quiero a Luigi! Yo, yo, it's the Mario Brothers and Plumbing's the game. Found the secret warps while working on the drain. Selling the princess's hand in the mushroom land. Drown the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now, Evo Kupo and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess's mushroom land. Saving, abusin' and confusin' everybody who discovers. They can't help but be hooked on the brothers. ¡Uh! Super Mario Bros. Y ahora veremos la gran fiebre del oro. Bitácora del fontanero número 1849. Estamos en el salvaje, salvaje oeste. ¿Qué será aún más salvaje si Kupo nos atrapa? ¡Están acercándose! Sí, si no se ven muy amistosos. Tienes razón. No somos amistosos, champiñón con patas. Y Kupo el usurpador con gusto lo probará. ¡Muchos amistosos! ¡Suscríbete! ¡Santos canelones! ¡Pumpa, nos he cortado las riendas! ¡Adiós, abechucho! ¡Y adiós a nosotros! ¡Y lo peor de todo es que compramos boletos de ida y de receta! ¡Acción, Alfredo, Mario! ¡El freno está roto! ¡Tan parece que este es el final del camino! ¡Están en mi poder! ¡A ellos! ¡Para quién, deprisa! ¿Con qué quieren escapar? ¡Buelón! ¡Ya no tendré misericordia! ¡Pienso que fue un error entrar aquí! ¡No pienses y corre, por favor! ¡Al fin me deshice de ellos! ¡Por fin ya no veré más a esos fontaneros! ¡Ay, yo! ¡Ay! ¡Alguien está parado sobre mi héroe! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Oh, lo siento! ¿Estás bien, Luigi? Bueno, en cuanto me encuentre, te lo haré saber. ¡Oigan! ¡Veo una luz! ¡Miren! ¡Tal vez sea una salida! ¡Oh, tal vez el camino a más problemas! ¡Lasañas saltarinas! ¡Miren! ¡Vaya! ¡Pero si es una mina de oro perdida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la hemos encontrado! ¡Pero nosotros aún estamos perdidos! ¡No lo creo, Luigi! ¿Haremos un túnel para salir? Esta loca mandó un túnel Todo el día sin parar Mario, ¿a dónde nos dirigimos exactamente? Descuida, princesa. Tengo un instinto para estas cosas. Nos dirigimos justo a... ¡Un pueblo! ¡Ay! ¡Chispas! ¡Un pueblo desierto! ¡Je, je, je! ¡No te hicieron! ¡Ay! ¿Quién dijo eso? No quise asustar a los peregrinos. Solo quería saludarlos. ¡Ah! ¡Qué gentil! Pero... ¿Quién eres? ¿Y dónde es que estamos? ¡Soy Clem Calavidad! ¡Alguacil de hongo solitario! ¡El mejor pueblo fantasma del oeste! Bueno, ¿y acaso tendrá este pueblo una oficina de equilataje? ¡Justo a tus espaldas, extranjero! ¡Hola! ¡Yuhu! ¿Hay alguien aquí? ¡Yuhu! ¡Necesito que me revisen estas monedas! ¡Yo soy la persona que atiende aquí! Oye, creí que tú eras el alguacil. ¡El alguacil! Y el bombero y el cocinero. Y también soy dueño de la tienda de sombreros. Bueno, ¿podría ponerse su sombrero de evaluador y decirme si esto es auténtico? ¡Je, je! ¡Mmm! 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 ¿Qué dijo que era oro? ¿Escucharon lo que dijo, amigos? ¡Oro! 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 ¡Vaya! ¡Parece que han iniciado una genuina fiebre de oro en el pueblo! ¡Vaya! ¿Qué les parece? Hay oro en hongo solitario, y donde hay oro está Koopa el usurpador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo creer lo que veo. Hongo solitario se ha convertido en un pueblo vibrante. Estoy tan ocupado siendo algo así que no tengo tiempo de ponerme otros sombreros. Lo siento, Clem. Todo ha sido culpa mía. Bueno, podría ser peor, compañero. Koopa el usurpador podría estar aquí. Koopa el usurpador está aquí. Tropa Koopa, ataque. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! Koopa ha capturado a Honguitos y a los mineros. ¿Qué hacemos? No podremos ayudar a nadie si también nos capturan. Lo único que podemos hacer es huir hacia las colinas. Los Mario están escapando, jefe amado. Olvídate de esos tontos fontaneros. Todo lo que me interesa es mi oro. Mi oro. Ustedes pasarán el resto de su vida excavando oro. ¡Qué malo soy! Silencio todos. Si queremos entrar a escondidas al pueblo, no debemos hacer ningún... ¡Ay! ¡Ruido! No importa si hacemos ruido, compañero. ¡Hongo solitario está desierto! Pero, ¿dónde están todos? ¿Quieren apostar que están abajo en la mina? Escúchame, Koopa. ¡Ven cuidado con las bombomas! ¡Hongos miserables y descompuestos no están cavando lo suficientemente rápido! ¡Tráiganme oro! ¡Qué canalla! Koopa ha convertido en esclavos que han visto y los mineros. Tenemos que poner un alto a esto. ¿Pero cómo, princesita? Si tuviéramos flores de fuego, podríamos tener superpoder y vencer al villano de Koopa. ¡Flores de fuego! ¿De dónde hay una mina llena de flores de fuego? ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! ¿Estás seguro de que este es el camino a las flores de fuego? ¡Claro! Pero primero tenemos que atravesar una mina de salsa de tomate. ¡Mmm! ¿Por qué nunca hay espaguetis cuando se les necesita? Pues ya que lo mencionas, compañero. Tengo una beta de espaguetis aquí mismo. ¡Mamma mía! ¡Pasta deliciosa! No hay tiempo para comer, Mario. Aquí están todas las flores de fuego que puedas necesitar. ¿No podríamos comer tan solo un plato de pasta? Por favor, Mario. Aumenta tu fuerza y come después. Más fuerte que el desagüe, más poderoso que un destapacaños eléctrico, es Super Mario. ¡Y yo, Super Luigi! ¡Por todos los justicieros de la región! Tal parece que están bien preparados para acabar con Koopa. ¡Este es todo el oro, Koopa! ¡Me quieres tomar el pelo! ¡Quiero oro! ¡Mucho oro! ¡Pero te digo que ya no hay más! ¡Mmm! Entonces tú y los ojos descompuestos están en graves aprietos. ¿No entiendes qué te ayuda a esto? ¡Los días de usurpador acabaron! ¡Sí! ¡Pasa por tu liquidación! ¡Pasa por tu liquidación! ¡Así se hace, Mario! ¡Ahora tengo algo más valioso que el oro! ¡Sol! ¡Mario! ¡Solidio! ¡Sálvame! ¡No te asustes, princesa! Sí, con que yo esté asustado, basta. ¡Solidio! ¡Vamos! 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 ¡Miren! Si llegamos a esa desviación primero podremos adelantarnos a Koopa y detenerlo sin piedad. ¡Buena idea, princesa! ¡Ah! ¡Ay! ¡No hagan eso, Estrampa! ¿Que no hagamos qué cosa, Koopa? Allá va el malvado usurpador. Y va a aterrizar como un cohete sin combustible. ¡Es cierto! Y sin una sola moneda de oro en el bolsillo. El pueblo de los hongos se quedó con la mina y Koopa se quedó con la espina. Hola, Mario. Hola. Vine tan pronto a me avisar. Oh, Jim Lang, gracias. Te agradezco que hayas venido. Necesito ayuda. ¿Para qué necesitas ayuda de un anfitrión de programas de concurso? Bueno, se trata de mi, mi, mi hermano Luigi. Algo le pasó. Gracias por su atención. Y no dejen de ver el programa. Pégale al grande con un premio de un sillón de dólares con 80 centavos. Hasta entonces, ¡que les vaya bien! Sí, ya veo por qué. Haré lo posible. Recuerdo una vez cuando un concursante vino... Jim, 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 ¿qué me dices de Luigi? Ah, sí, está bien. Con permiso. Eh, señor anfitrión. Por favor, por favor, les recuerdo a todos los concursantes que no digan sus respuestas. Deben tocar la campana para ser escogidos. ¿Tocar la campana? Lo siento, señor. Se acabó el tiempo, pero no se irá con las manos vacías. Tenemos unos obsequios para usted. Descríbeselos, Jenny. Será más difícil de lo que pensé. Lo siento, señor. Eso es incorrecto. Sin embargo, se ha ganado dos pases para ver la puesta del sol en febrero. Espero que Jim pueda curar a Luigi. Mientras tanto, veamos unas escenas de la leyenda de Zelda. Eh, respuesta incorrecta, Jim. Su error le va a costar cinco dólares. Esta es la trifuerza de la sabiduría, Link. Pero el malvado hechicero Ganon tiene la trifuerza del poder. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Quien tenga más su fuerza gobernará esta tierra para siempre. ¡Ayúdame, Link! Por ti, Zelda. Haré lo que sea. ¡Bienvenida! ¡Mi futura esposa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Si crees que voy a casarme contigo, malvado villano? ¿Estás...? En lo correcto. Sí, me casaré con Dan. ¡Qué piensa la cerebronía! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Admítanos, soy bueno. La leyenda de Zelda. ¿Puedo nombrar esta frase en cinco tonos? ¿Puedo nombrar esta frase en cuatro tonos? ¿Ah, sí? ¿Puedo nombrar esta frase en tres tonos? ¡Ja, ja, ja! Ya, que diga la frase y que cierre la boca. ¿Qué dicho? No sé qué hacer, Jim. No puedo vivir con un hermano que constantemente tiene que estar verificando fichas en busca de la respuesta correcta. Descuida, Mario. Encontraremos la forma de volver a Luigi a la normalidad. Relájate. He tenido peores problemas que este. Recuerdo si era en el concurso de... Jim, Jim, aguarda. No hay tiempo para eso, caramba. Si tan solo hubiera escuchado a mi hermano Luigi y yo mismo hubiera encendido el horno, nada de esto hubiera pasado. Seguramente. No hay tiempo que verlo. Eso es. Tengo una idea. Señor... Señor anfitrión. ¿Está listo con su respuesta? Creo que su horno, productor de premios, está apagado. Oh, creo que tiene razón. Y no podemos dejar que eso pase con el horno. No. ¿Quieres sostener esto? Gracias. Luigi. Luigi. ¿Estás bien? Luigi, ¿estás ahí adentro? Quiero pizza. ¿Seguro? No. Jim Lang. Fui tocado por Jim Lang. No puedo creerlo. Gracias, Jim Lang. Eres el mejor anfitrión del mundo, del universo, de la galaxia. Gracias. Gracias, Mario. Recuerdo que en uno de mis programas nos despedíamos de una forma especial. ¿Quieren ayudarme? ¡Claro! ¡Vengan! Esto es mejor que Carabajo. Muy bien, muchachos. ¿Están listos? Sí. Respirámonos de nuestro público ahora. ¡Mua! 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 Lo siento. La respuesta es incorrecta. ¡Continua! ¡Oh, no! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Todos con Mario! ¡Correcto! ¡Correcto! Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on. It's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again. Let's do the Mario. All together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on. It's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again. Let's do the Mario. All together now. Come on now. Just like that. Cookie jar!